El informe forense que concluye que el demoratista llamado Tito no fue ejecutado extracudicialmente, repito, no fue ejecutado extracudicialmente. El almirante Luis Yampié sostuvo que los informes forenses presentados pueden esclarecer lo que realmente sucedió aquella tarde del 22 de abril de 1997. El informe en exclusivo. El informe forense que los informes se han convertido en el 22 de abril de 1997, 3 y 23 de la tarde, una fuerte explosión al interior de la residencia del embajador de Japón en San Isidro. Dio inicio a uno de los operativos de rescate de rehenes más exitosos del mundo. 71 rehenes fueron liberados con vida en solo minutos. 15 años después, en medio de una larga batalla judicial, el campo de los comandos Chavín de Juárez podría dar un giro de 180 grados. Este documento, conseguido en exclusiva por Panamericana Televisión, es el informe pericial realizado por el destacado doctor Juan Manuel Cartagena, especialista español en medicina legal y forense. El dictamen muestra un detallado análisis de documentos forenses, informes de cadáveres exhumados, necropsis, informes de balística y análisis sobre restos humanos. La principal conclusión a la que llega el doctor Cartagena es que el cadáver del MRT, Eduardo Cruz Sánchez, alias Cito, no murió a consecuencia de un disparo a corta distancia y estando inmovilizado, como lo deja entrever el informe del antropólogo Juan Pablo Baráivar. El informe Baráivar señala que existen evidencias en al menos 8 de los 14 casos que las víctimas se habrían hallado incapacitadas al ser disparados. Por el contrario, el doctor Cartagena concluye que Tito murió de un disparo a larga distancia. Señala que no existe un solo vestigio de que el disparo se pudiera producir a cañón tocante, ni a quemarropa, ni a corta distancia. El informe del profesor Cartagena es contundente y señala que en ninguno de los 14 cadáveres de los delincuentes terroristas existen signos distintivos de ejecuciones extrajudiciales. Muy por ejemplo, el profesor Cartagena es enfático en afirmar que en todos los casos no hay un solo elemento que indique que las muertes no se produjeran en el escenario de un enfrentamiento armado. Este informe pericial ha sido admitido como instrumento ilustrativo hace unos días por la doctora Carmen Rojas y Pella, presidenta de la tercera sala penal y cuidadora del Poder Judicial, a cargo del juicio por el caso Chavín de Huanta. El doctor Gustavo Adrián Sem, procurador de este caso, reveló que el informe de Cartagena, respaldado por otro, realizado por el doctor Derrick Founder, especialista británico en medicina forense, quien confirma que el MRFista Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, no fue ejecutado extrajudicialmente. Con esta probanza en materia de medicina forense, nosotros creemos que queda indubitablemente demostrado que no existe evidencia médica forense alguna que pueda sustentar la teoría de que durante el operativo Chavín de Huanta pudieron haber ejecuciones extrajudiciales, muy por el contrario. Para el almirante Luis Llampier, quien permaneció 126 días, demostrado por los 14 miembros del movimiento revolucionario Tufa Camaru, estos informes forense pueden al fin esclarecer lo que realmente sucedió aquella tarde de 1997. El camino se va despejando y que la verdad va apareciendo. Este caso es emblemático a nivel mundial y ha demostrado ante los ojos del mundo que el mal no siempre triunfa sobre el bien y que el MRTA ya tuvo, ya fue. Por su parte, el antropólogo forense Juan Pablo Baraiva, autor del peritaje Chavín de Huanta, que deja entrever que el terrorista Tito fue ejecutado luego de rendirse, cuestionó los peritajes hechos por los expertos extranjeros. Yo no reconozco el informe de Derek Faun, el leído de Cartagena, y Cartagena me parece que demuestra nada en particular. Mucho ojo, acá no estamos olvidando, es una memoria muy corta. En el libro Secreto del túnel de Humberto Jara, ojo, ya está publicado, se mencionan a dos magistrados cuyos nombres no se dan, que habrían también estado al lado de Tito. Y él les dijo, por favor, no me tiren dedos. Recordemos que el caso Chavín de Huanta también se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la espera de la resolución de este caso en los tribunales peruanos. En nuestro país, el caso se encuentra en etapa oral, y en un mes se podría dictar sentencia. Si me pregunta para cuándo la sentencia, mire, yo estimo para la primera quincena de julio. Este revelador dictamen forense elaborado por el doctor Juan Manuel Cartagena será presentado esta tarde en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia. Y bien, aquí está este informe médico forense que hemos mostrado en exclusiva esta mañana en Buenos Días Perú, es el Estado peruano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor Juan Manuel Cartagena, médico forense. Son una serie de documentaciones y sustentaciones que precisamente hablan de la muerte del terrorista NN-14, también conocido como Tito. Básicamente, para no ahondar tan extensamente en el tema, sino ir directamente a las conclusiones de este informe, habla en primer lugar que la muerte del NN-14 es una muerte violenta, producida por mano ajena a la víctima, la causa inmediata es la destrucción de centros vitales cerebrales, sistema nervioso, pero la parte que, sin duda causa polémica, es la primera discrepancia con el informe de Aláigar, es este. El disparo que causó la muerte del NN-14 se produjo a larga distancia. No existe un solo vestigio de que el disparo se pudiera producir a también tocante o bocajarro, ni a quemarropa, ni a corta distancia.